Hola a todos como va que estamos en un nuevo video de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos en un nuevo jueguito que se llama Candy Story Ticón, vale? Y vamos a ver de que trata, supuestamente es un Ticón, tenemos que crear algo y es una tienda de golosinas Vamos a ver como la podemos crear y que sale de todo esto Antes que nada, si es posible, ahí está, me encantaría quitarle la música Y luego, multiplicador de renacimiento a un torre, coger, Crystal Sims Ticón Si, esto es lo mío, únete al grupo, 500 gratis de dinero, vale, empezamos Mira, yo le he dado click aquí a ver si hacía algo, nada que ver, te tienes que poner encima ¡Mira! Un chupa chups, un lollipops, una paleta o como lo llaméis, un caramelo con palo Siempre tengo tipo el problema de saber como llamarle a esto porque en cada lugar es como un poco diferente Y pues bueno, se me complica a veces Vale, de momento me salen como otras cosas que se compran con Robux Esto sigue siendo gratuito, así que es lo que vamos a coger Y esto supongo que sea exactamente también con Robux O sea, de momento lo que estamos viendo es que a este juego le gustan mucho los Robux, vale? Y para ser un Ticón, no sé ya hasta qué punto eso sea conveniente Pero vamos a recoger lo que ya tenemos Vamos a comprar lo primero que es ¡Oh! Vale, un cajero, o sea que aquí va a estar nuestro trabajador Entiendo ¿Veis? O sea, a cada paso que damos descubrimos uno nuevo con Robux O sea, creo que no, ese tipo de juego creo que no deberían de hacer estas cosas Algo con Robux, pues vale, claro que sí, si no te digo que no De algún lado tienen que sacar un poco también las ganancias Pero todo, exactamente todo, no creo que sea muy necesario Vale, nosotros vamos generando los caramelos Hasta aquí todo bien Muro 100 ¿Y esto qué es? Dropper de bonbon O sea, esto está mal escrito, que lo sepáis 500 Tenemos que conseguir más todavía Vale, tú que estás pensando en llevarte En realidad solo tenemos de estos de aquí Te digo Ya he cogido uno de estos Edición limitada ¿No quieres más? ¿Solo te llevas un caramelito de nada? Vaya por Dios, que tacaño Pero bueno, menos es nada Esto también nos da dinero, supongo Uy, pero bueno Un caramelo 250 Qué careros somos nosotros también, ¿no? La verdad es que somos un poco caros Normal Normal, estoy empezando a entenderlo todo ¿Tú qué cuesta? 100, vale Vamos a hacer los muros un poco para distinguir la zona de producción con la zona de ventas Me parece correcto Necesitaríamos 500 para hacer otro tipo de caramelos, supongo Diría yo que sería lo suyo Y por aquí necesitaríamos 1000 para las paredes O 750 para registrarse Registrarse en plan, ¿qué? Porque no termino yo de pillar exactamente a qué se refiere con eso Vale, ahora Mira, voy a hacer esto Voy a darle a este Algodón de colabero No puede ser Qué rico, por favor Pero bueno, esto nos va a reportar más dinerito Más rápido Eh, esta no me ha dado dinero Sí, no me he enterado, eh Y por qué solo Señor, ¿todo bien? Se ha quedado un poco parado Creo que había un chicle en el suelo Y lo ha pisado Y no avanzaba Vale, este está cogiendo otro diferente No sé si todos costarán lo mismo En realidad Cojan lo que cojan Y solo se llevan un producto Y entran de uno en uno en la tienda No sé Podrían hacer algo más guay Vamos a ver cuánto me da este ¿250? Sí, 250 Muy bien ¿Cuánto tenemos ya por aquí? 400 ¡Woohoo! Voy a ir haciendo un poco De momento creo que me viene siendo rentable Un poquito de cada lado Ah, ¿y otro? No Este en realidad no me hacía falta O ahora sí entran dos personas Claro Registrarse Querría decir Caja registradora Ahora lo vengo yo a entender ¿Sabes? Estantería de caramelos Pues vale Y el stock 100 Espérate Porque justo Es que siempre hago lo mismo Siempre pienso en una estrategia Y al final no la acabo siguiendo Iba a decir Vamos a ir haciendo Un botoncito de aquí Uno de aquí Y al final ya le da unos cuantos de aquí seguidos Pero bueno Creo que nos conviene Tener otra estantería Con más productos Vale Ya tenemos Dos cajeros ¿Quiere decir eso que van a venir dos personas? Me gustaría Pero de momento Solo entran de uno en uno Vale ¡Ay! Mira de dos en dos Perfecto Lo que pasa que ha tardado Me ha hecho sufrir un poquito solo Ampliar paredes Ahora mismo no me interesa ampliar paredes Me interesa Eh Otra maquinita de dulces Básicamente Para que generen más dinero Más rápido Eso es lo que nos interesa A nosotros ahora mismo Vale Esta se va a llevar algo Es que en realidad Es un poco tonto O sea yo creo que haría el juego De otra manera ¿Vale? Os explico En un primer momento Eh Lo que hacemos Son chupa chups ¿Vale? Eh Luego caramelos Y ahora por lo visto Como caramelos de algodón de azúcar O algo así O algodón de azúcar Sin más Y aquí Desde que ponemos esto Eh Cogen cualquier tipo de producto Yo lo que haría es Que en un primer momento Solo se pudiesen llevar Los chupa chups Que hacemos Y esos pues No tienen poco dinero Luego ya Cuando generemos La siguiente máquina Pues ya que se pudiesen Llevar los caramelitos estos Y que esos den Un poco más A la hora de venderlos Y ya con el algodón de azúcar Pues lo mismo Sin embargo Aquí cogen cualquier producto Y todos te dan La misma ganancia No sé si me entendéis Yo creo que vendría siendo Mejor como yo digo Pero bueno Es mi punto de vista Desde luego 1500 Esto es 1750 Tú eres 350 Bueno Eso era En fin 350 Para eso Que triste Finalizar paredes Bueno Al menos Se ve más bonito Ahora sí Espada 10.000 ¿Para qué quiero yo una espada? En una tienda de golosinas ¿Me lo explicas? Techo 2000 Me da igual Mientras no llueva Todo bien Y puerta única Del propietario 2000 Vale Por lo menos Ya se van generando Ahora me sería Interesando Seguir mejorando esto Para que Esto vaya más rápido Porque la verdad Es que esta parte Va un poquito lenta Entonces necesitamos Que una de las dos partes Pues avance algo Vale La siguiente caja registradora Sería 1500 Que los tenemos Pero como digo Prefiero Es que claro En realidad Cada persona Me da 250 Entonces Si entra otra persona A la tienda Sería eso Que me da Pero yo creo Que lo prefiero Todavía Esto ¿Y esto qué da? ¿Salta otro tipo De dulces? ¿O mejorado? ¿Qué quiere decir? ¿Qué hace que Nos den más dinero? Supongo ¿No? Simplemente Significará eso Vale 1300 Lo siguiente que haremos Será la caja registradora Esta del fondo Supongo Mirad Aquí ya Están bastantes Avanzaditos ¿Eh? Tenemos por aquí A más gente Uy Hay un laberinto Por aquí Al fondo Vale 1500 Yo creo que Con lo que nos De este señor En realidad Ya nos daría Exacto Para Completar Otro de esto Tarro de propinas Pero No puede ser Porque Por lo que Estamos viendo Cuesta Robux Y paso Paso de usar Robux En este tipo de juegos Realmente Porque es algo que No vas a A continuar Mucho No vas a aprovechar Mucho Entonces Pues creo que Es tontería Si me dices En un juego Que juegas a menudo Tipo no sé Free the facility Murder mystery Que te dan ciertas ventajas De algunas cosas Pues te digo Vale Pero en este juego La verdad es que No me interesa Para nada Vale No me interesa Tampoco el techo Ni la espada La puerta estaría bien Por si viene alguien Un poco a molestar Pared mil Mira las paredes De la tienda por fuera También creo que Nos vendría bien Pero Ostras Creo que se pasan Creo que piden Demasiado dinero ¿No? O sea Marco de ventana Mil Señal Tres mil quinientos Camino Dos mil quinientos Puertas Cinco mil Detectores Dos mil quinientos De ladrones ¿Pueden haber ladrones? Perdona ¿Pueden haber ladrones En este juego? Ve Eso de detectores De ladrones Si me interesa ¡Uy! Aquí hay dos Que se han juntado ¿Eh? De una manera Un poco rara Detector de ladrones Dos mil quinientos Pues ahora Ahora lo consigo Vamos que si voy a poner esa A mí nadie me roga Ya te lo digo yo Vamos a colocarlo Ahí está Muy bien Ya está Yo ya con esto soy feliz El resto no me hace falta Ni la puerta Ni el camino Ni la señal Me hace falta ahora mismo Lo único que necesito Es lo de los ladrones Mil quinientos Para la siguiente pared Y oye Aquí no viene nadie A trabajar Ah A lo mejor Necesitamos otra estantería Y esto Quinientos Vale Pues vamos a ver Entre los doscientos cincuenta Que nos dé ese Y lo que tenemos aquí Ya recaudado ¿Y qué pasa si alguien roba? Me pregunto No sé Me da curiosidad Salta la alarma Y de repente Nos tiene que pagar Sí o sí O nos devuelve el producto No tengo ni la más remota idea Vale Dropez Tres mil quinientos También tenemos que reunir Un poco para eso Pero creo que Nos estamos haciendo bien Creo que estamos avanzando En las dos partes A lo mejor No tan equitativamente Pero creo que Que va bastante bien Bastante equiparable No sé Supongo Quiero yo llegar a creer Al menos Ey Las estanterías son distintas En cada una Hay ordenados Diferentes objetos De distintas formas ¿No? Está guay Me gusta Porque por ejemplo En esta Estos caramelos De aquí No están Por ningún lado ¿No? Y entonces Ahí al fondo Sí que están Me gusta Vale, vale Ahí ya tenemos A un De esto por aquí A un trabajador Vale Las paredes estas Son mil quinientos Pero es que El drop este Yo creo que Nos viene mejor Porque claro Las paredes Lo único que hace Es que se vea bonito No hace otra cosa No hace que nadie me robe No hace que nadie Entre por aquí No No afecta en nada La pared Solo a que lo veamos Sin más Así que esto Sí que me afecta En conseguir dinero Más rápido Así que va a ser En lo que me lo gaste Diría yo Y queda esto Vale Esto dropea Los bastones de caramelo Perfecto Y tenemos otro Madre mía Por cinco mil Pero bueno Ya cada vez Voy generando más dinero Entonces es normal Que las cosas Vayan siendo un poco Más caras Pero claro Un poco Porque como No sé Me vengan aquí Malvaviscos Palomitas de maíz Batones de caramelo Esto supongo que serán Como puestecitos Así Para que yo los coja O algo ¿No? Suelen ser Generadores O no sé Cómo llamarlo Pero bueno Que eso Que creo que este juego Se abusa un poco La verdad Pero bueno Ahora ya vamos Consiguiendo más dinero Y más rapidito Por lo tanto No está mal Lo que pasa Que siento Que van muy lentos Los clientes Deberían de ir Un poquito más rápido No O sea Caminar a un ritmo Normal No a paso de tortuga Él sí me viene por aquí Y sabe que no va a comprar Nada más Entonces ¿Por qué no directamente Vuelve? En lugar de dar la vuelta A toda la estantería Digo Se me ocurre Por ejemplo Lo que puedo preguntar Techo Esto era una espada Y las puertas No Me sigue interesando Más el drop este Lo siento mucho 5.000 5.000 ¿Y este qué da? Vale Este da los caramelos Estos Perfecto Y otros 5.000 Para el mejorador Que el mejorador Supongo que será como este Y que simplemente Veis que hay O sea Estos sueltan Y este pasa Como un láser Así de arriba abajo Supongo que cada vez Que pasa Uno de estos tres Por aquí Pues le da Más valor Al objeto Y me da más Dinerito por aquí Que mirad ya Cuanto dinero Me va dando Y este pues será lo mismo Este también Pondrá otro aquí Y cada cosa Que pase por este Pues Me generará más dinero Quiero creer Todos estos son Suposiciones mías Al fin y al cabo Y por aquí no tenemos Otra caja registradora Ni nada ¿No? O sea De momento Solo tenemos A tres personas Señora No se me suba Usted a las estanterías ¿Qué imagen Estamos dando? Oye Si ahora compro yo La puerta ¿Tú qué crees Que puede pasar? A lo mejor Te quedas un poco Atascada aquí Para siempre Por entrar Por entrar A ver A ver qué pasa No sé Ahora me da A mí Mírala 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 Toma Por entrar Eso Señoras y señores Quiere decir Que si nos invitan A entrar A un lugar No entréis ¿Por qué? Pues podéis salir Muy mal parados O sea Es de mala educación Ir a lugares Donde no te han Invitado Es que me lo he visto A ir Digo No lo va a ver Le va a dar igual No lo sé Pero va a pasar por ahí Y se va a mochar Pues en mochada Ha quedado Vale Tengo He cogido yo esto Me interesa Volver a mejorar esto Pero al fin y al cabo Vamos a poner Las paredes Marco de ventana De momento Vamos a dejar Los marcos de ventana Si estas paredes Que tres mil Madre mía Es que encima pone paredes Y no te hace Tipo Toda esta pared de golpe Sino Cuadradito Cuadradito Y cada vez más caros No me gusta Todo mal Oye ¿Me das más dinero ya? Ay No me ha salido el número No me sale el número De cantidad de dinero Que me da Y en este primero Si o tampoco Me parecería Un poco feo esto Eh Quiero mirar Chiquillo Dios mío Va a paso de tortuga Vale A ver si solo es el primer cajero El que muestra el dinero Doscientos cincuenta Sigan dando Doscientos cincuenta Vaya estafa esta De verdad Siete mil Y esto es Siete mil quinientos No se si ir poniendo Lo de los barcos de ventana Es que me dan más igual En realidad Esas cosas Y claro Pared Es que me va a poner Un cacho de pared Hasta aquí Y van a ser tres mil Luego otro cacho de pared Hasta aquí Van a ser otros tres mil y pico Pasó Pasó pero muy fuertemente Hacer esto Así que lo que voy a hacer Es mejorar Lo que nos va a reportar Más dinero Que es lo que queremos Y ya está Y esto ya nos da Un montón Aquí ahora mismo Ya no podemos Por lo que se ve Mejorar nada Así que Así lo vamos a dejar De momento Supongo Creo que está Bastante bien La tienda De momento Tiene poquitas cosas Pero Esta parte ya Va bastante rápida Y ahora solo se trata De conseguir Dinerito Para ir Ambientando el local Por todos los alrededores Así que bueno Ya seguiremos Haciéndolo De momento Yo lo voy a dejar Por aquí Y ya sabéis Que tendréis Todas las cositas Importantes En la descripción Y si te ha gustado El vídeo Likeame Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!